Los Papis R7 Baila, 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 baila la cumbia Goza, 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 goza la cumbia Bailala, gozala, bailala Baila, 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 baila la cumbia Goza, 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 goza la cumbia Bailala, gozala, bailala Esta noche tengo ganas de quererte y baila conmigo amor Esta noche tengo ganas de quererte y darte mi corazón Los papis Nos conocimos, bailando la cumbia Nos enamoramos, bailando la cumbia Y nos amamos, bailando la cumbia Nos conocimos, bailando la cumbia Nos enamoramos, bailando la cumbia Y nos amamos, bailando la cumbia ¡Eso! ¡Cumbia! Y desde la Universidad de la Cumbia Yo soy Sofi El grupo que toca para mí Baila, 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 baila la cumbia Goza, 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 goza la cumbia Bailala, gozala, bailala Baila, 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 baila la cumbia Goza, 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 goza la cumbia Bailala, gozala, bailala Esta noche tengo ganas de quererte Y baila conmigo amor Esta noche tengo ganas de quererte Y darte mi corazón Nos conocimos, bailando la cumbia Nos enamoramos, bailando la cumbia Y nos amamos, bailando la cumbia Nos conocimos, bailando la cumbia Nos enamoramos, bailando la cumbia Y nos amamos, bailando la cumbia Y todo el mundo bailando conmigo Palma, palma, eh, eh ¡Woo! ¡Saborcito! Báilale, chiquito